Vamos a documentar el trabajo de Iron. Lo que estamos haciendo son órdenes básicas para el trabajo diario de un perro en la calle, llevándolo en el coche. Lo que hacemos diario es subirlo, es que se quede quieto mientras hacemos una tarea. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos enseñando a que se quede quieto a un lado del carro. Posteriormente, y si nos da tiempo, vamos a hacer que venemos llegando, lo bajamos, lo sentamos en la banqueta, abrimos el portón, entra el coche, él se queda cuidando y después le hablamos para que vaya con nosotros. Esa y mil tareas más, lo que necesitemos en la calle lo podemos ir practicando. Si el perro tiene lo básico de es quedarse quieto, ¡quieto! Que sepa subir al carro, ¡arriba! 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 ¡muy bien bonito! Que se quede quieto ahí aunque esté la puerta abierta, ¡quieto! Todo eso es lo que está aprendiendo él. Ahorita es su segundo día de lo que está aprendiendo. Entonces esto es lo básico que... Ahorita me está apoyando mi hijo porque es posible que el perro se hubiera movido de ahí. Pero me está apoyando en agarrarlo. Y así es como empieza uno, así es como empieza el perro a aprender que se queda quieto o la tarea que nosotros queramos que haga. ¡Ay, don, junto! ¡Sienta! ¡Muy bien! ¡Qué feliz estás! ¡Muy bien! De ahí, ¡sienta! ¡Sienta! ¡Quieto! ¡Muy bien! Y tenemos que subir algunas cosas. El perro está quieto o puede estar quieto ahí arriba. ¡Ay, don, junto! ¡Muy bien! ¡Ay, don, arriba! ¡Ay, don, sienta! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Suscríbete! ¡Sienta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Mairon! ¡Ve por él! ¡Sienta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Es junto! ¡Eso! 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 ¡Bonito! ¡Muy bien! ¡Ve por él! ¡Y sienta! ¡Eso! ¡Junto! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Iso! ¡Eso! 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 oye, fiesta fiesta que bonito hay algo oculto hay algo oculto 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 muy bien, oculto quieta quieto arriba muy bien ayron, sienta muy bien, bonito que bonito ayron, junto eso, bonito muy bien ayron, ve por el sienta sienta abajo quieto junto junto voy por el sienta 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 hay algo oculto ay, esto es bonito muy bien muy bien muy bien arriba arriba está muy bien arriba está muy bien arriba arriba está muy bien bonito está con